El enemigo ha armado el objetivo águila. Hemos perdido los dos objetivos. Gracias a nuestro bombardeo de artillería, los enemigos se detienen. Retirada. El enemigo está avanzando. Ya se enviaron las coordenadas. Retírense y defiendan nuestros nuevos objetivos. Retirada. Retirada. El enemigo ha armado el objetivo ballena. Regresa a la zona de combate. ¡Cuidado! ¡Un reto tirador! Hemos desactivado el objetivo ballena. ¡Un reto tirador! ¡Un reto tirador! ¡Este está pronto! Hemos perdido el objetivo águila. ¡El enemigo tomó nuestro sobrísimo! ¡No! ¡No se pierdan! ¡No se pierdan! ¡La gana es sin presente! ¡La gana es sin que las escuelas! ¡No se pierdan! 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 Ya se han enviado las coordenadas del enemigo a nuestra artillería. ¡No se pierdan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!